Dentro de los pasos para implementar de manera exitosa una temporada de monta o una monta estacional en cualquier explotación ganadera y principalmente en explotaciones ganaderas de cría, el primer gran paso es estar convencido de dejar el método tradicional. El método tradicional es aquel método en el que estamos haciendo reproducción continua durante todos los meses del año, teniendo nacimiento durante todos los meses del año. Como mencionábamos en el video anterior, las vacas o los vientres tienden a agruparse de una forma muy particular en aquellos meses en donde tienen mejor oferta forrajera y tienen mejor condición corporal. Tomando ventaja de esto, ya uno puede ver en aquellos meses del año en donde estos vientres se agrupan y uno puede ya empezar a decir que la finca o la explotación ganadera tiene unos momentos del año donde son más favorables para la reproducción. Pero la implementación de una monta estacional tiene como principal punto de éxito que el empresario ganadero esté dispuesto a dar el paso a un sistema diferente. Porque esto trae otros retos. ¿Cuáles son los otros retos? Los otros retos tienen que ver con manejo, tienen que ver con la forma en la cual se distribuye la rotación de potreros, la producción de forraje. Tiene que ver con un reto financiero importante porque desde el punto de vista del producto comercializable, el ganadero con monta estacional muy probablemente va a tener una o dos épocas del año donde podrá vender terneros o donde podrá vender animales generando el ingreso económico del ejercicio económico de la explotación ganadera y por lo tanto tiene que envolverse un poco más administrador de ese recurso para poder distribuirlo durante todo el año. En la próxima edición hablaremos un poco más de esto ya desde la parte práctica para la implementación de monta estacional en una explotación ganadera de cría. ¡Gracias!